Yucatán recibirá este año 60 millones de pesos como parte de la estrategia para el fortalecimiento nacional de la producción de miel, lo que la convierte en la entidad en recibir más recursos a través de este esquema que dotará de capacitación, equipo y seguro a apicultores. En gira de trabajo, el gobernador Rolando Zapata Bello y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, anunciaron dicho plan y a su vez entregaron apoyos con una inversión superior a los 77.2 millones de pesos en favor de productores, enequeneros y pescadores. Este programa de apoyo a Pícola, que es un gran honor, señor secretario, que se lance precisamente de aquí en Yucatán, porque uno de los orgullos de nuestra tierra es precisamente nuestra miel. Y precisamente también es motivo de orgullo, como son todos los productos de la tierra, agrícolas, pecuarios, pesqueros, cada uno tiene un significado muy especial y el principal significado es que lleva bienestar a la casa. Estos apoyos consisten en herramientas para extracción de miel, pago de servicios ambientales, kit didáctico para quienes deseen empezar a trabajar en la producción del dulce, así como la vinculación con compradores nacionales e internacionales. Ante miles de campesinos reunidos en el campo de béisbol de vaca, el funcionario federal comentó que el proyecto Apícola Familiar tiene el principal objetivo de respaldar a las mujeres de este rubro para que tengan medios de producción y protección, además de incorporar valor agregado a sus empaques y envases. También se entregaron apoyos del programa Peso a Peso a 49 municipios, con una inversión de más de 21 millones de pesos. De igual forma, se dio más de 36.7 millones de pesos del programa de fomento a la producción pesquera y acuícola, que dota 360 pescadores de motores, lanchas, neveras y geoposicionadores satelitales. Notivision.